El día de hoy, mira amigo, no vas a creer un dólar para el día de hoy, ¿vale? A todas ellas, ahora eran dos dólares para el día de hoy. Lo mejor que ya ni pensó, a saber qué vamos a comer ahora. Nadie está allá. Ya me voy. ¿Para dónde vamos? ¿Allá? ¿Para dónde? Para allá. ¿A dónde? Vení para acá. ¿Para dónde vas? Ya te dije que para allá. ¿A dónde allá? ¿Y qué me vas a decir? Sentate, por favor. ¿Para dónde vas? ¿O no sé por qué vas? ¿Para dónde vas? Para la universidad. Mira, te voy a decir algo. En la universidad vas a encontrar con un montón de chamas. Fijate que tenga un lugar de que tenga dinero. ¿Ya viste lo que dice mi papá? El dinero en esta vida no es todo. Claro que no es todo, mamá. Mira, si un cipote te cuente, en lo primero que te vas a fijar vos, es que... Mira, viejo, vos dejás de estar dando cosas en este hipótesis. Lo primero que te vas a fijar es que te quiera, que te respete, que quiera, ¿alte o come? No, no se come. Pero es lo mejor en una relación. El carro de los cipotes anda en el carro del papá vos. No le traje, lo mejor. Mira, por tanto antes estamos ahora. ¿Ves lo que te digo? Pero pasamos felices, viejo. ¿Sí o no? ¿Tanto? Bueno, ya se dijo, hijo. Yo tengo que irme, ¿ya? Vale, ya se dijo. Bien, por tanto, bien, te mando a estudiar. Cuidado, ya andás con un novio levantándole los ojos a un bicho, vaya, viejo. Vámonos, bien. Vaya, ya, ya, ya. ¡Hola, amiga! Mira, ¿cómo estás? Súper bien, ¿y vos? Ay, yo voy a contarte algo, eso es súper genial. Fíjate que, dice mi mamá que me gusta un novio pobre, todo, imagínate yo como un novio pobre, todo. Ay, claro que sí, estás igual a mi mamá vos. Mi papá dice que me gusta uno que tenga vida, imagínate. Ay, amiga, te dije que le dieron unos todos. Claro que sí. ¿Cuándo le crees? ¿Se toma? ¿Se toma? Aquí, aquí se entera. Ay, no. Ustedes se entera. Es que no miras que hay solo gente, pobretona, aquí no me gusta. Mira, yo te voy a decir algo, igualada. Aquí no vas a venir a disfrutar en mi grupo, así que te me lo van, te me lo van. Ay, yo me quería estar aquí, pobrecita de ti, de veras. ¡Lucrecia! ¿Quién eras? ¿Y ahora tú quién eras? Felice. Quería decir que, ya, te pasa mucho tiempo, sepa lo por ti. Y, quiero decir que te amo. ¿Quita el espacio? No, porque tengo algo que no puede cantar. ¿Qué? El amor de Dios. Yo se perdió mucho tiempo. ¿Yo para qué quiero esto, vos? Yo necesito dinero. El dinero que traes todo en esta vida. Claro que sí. Te quería pedir si quieres ser mi novio. Ay, no, Nick, ven a estar contigo, vea. Ay, no. ¿Vos? ¿Lo tengo? Pero, dime, no, ni nadie te va. Lo único que tengo es amor para ganar. Viejo, viejo, viejo. Ay, Dios mío, bendito. ¿Qué pasó? Mira, eh, necesito que me vayas a conseguir tarpón del blanco. Porque ayer me traje tarpón del rojo y gran huma. Su, llorando, dice la tortilla. Mejor te voy a traer leche de jocote para comer, que vamos a ir al blanco. Mejor de mango, viejo. Y pasar recogiendo unos dos mascarillas para el almuerzo. Vaya, y paso entonces. Los vemos, vieja, ya te gusta. Mira, yo estoy preocupada. La cipota no ha venido. ¿El haber atrasado la espuja ahí? No, 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 esta se va a vacilar a menos. Eso es, a vacilar. Ya vas a ver cuando se va a cipota. Vos, pero vos. Ay, que tenga carro. Que tenga carro. Hola. ¿Qué son estas horas de venir? Ah, está temprano. ¿Qué estás? Es que me agarró la cara de mi mamá. ¿Dónde? ¿Haciendo tareas? Sí, obvio. Bueno, mira, este... Pero tengo que contarte algo, espé. Ay, 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 se me está subiendo. Algo se me está subiendo, viejo, fío. Agárrate porque te voy a destinar más... Reprobate. Hija, hija, reprobate. Viejo, viejo, viejo. Espérate, mamá. Te voy a contar, que esto me voy a engasar. Ay, 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 se va a dar eso. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo? ¿Cómo que te vas? Sí, mamá, me voy a casa. ¿Tiene dinero? Sí, es dinero. Ay, papi. Ya tenemos casa en la playa. Mira, y lo conocen. No, es que él es el extranjero, mamá. Ay, con vos. Sí, yo pensé que era tenista. Díganlo porque sí por Facebook. Viejo, oye, se me está subiendo, viejo. No puedo poder cantar. Mira, ¿y cuándo te pones catacos? A este fin de semana. ¿Qué? Sí. ¿Y los preparativos? Ay, ya está todo arreglado. Parece que existe el dinero, ¿no? Todo lo arregla y todo. ¿Qué te dije? O sea, te voy a decir. Pero no voy a respetar a los pobretones esos porque te juro que ahí me muero, mamá, si me estás a esa gente. ¿Eh? No te preocupes, ya no te preocupes. Mira, ya que veniste, tengo un montón de... Ay, no, no, no. Hasta la baño, procura. Ya tengo que irte, ¿verdad? Saludos. Bueno, bien, entonces me voy a buscar la llena de... 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 Vale, ya te la traigo, ya. Va, mira, yo voy a ver donde don Julio voy. Ay, hola, simpote. Hola, ¿cómo es? Hola, señora. ¿Qué tal? ¿Qué están haciendo aquí, bu? Yo pago. No, porque... Miren, ay, ya que lo veo mejor. ¿Tenés? Lo voy a invitar para la boda de mi hija. Se va a casar. Sí, se va a casar. Nosotros no podemos llegar ahí, señora. Ay, ¿por qué usted? Porque su hija no iba a necesitar un montón de cosas aquí. Nosotros tenemos sentimientos. Ya los casos, ustedes vienen que las hay por también. Ay, Dios. Es loca, les importa. Es mi hija, ¿verdad? Pero, ¿qué le voy a hacer? Entonces, pero... Yo, ¿verdad? Este... Háganlo conmigo, ¿verdad? Este... Voy a ser caminazada. ¡Ay, caminazada! Para ser cremoso sola. Pues, miren, que yo sabiendo la situación, para que alcanzara, dije yo, porque las hipotas, pues, ya no hay como es, pues, viste un montón de gente. Todos los mingas, quizás, los khakis, todos los alrededores. Dije yo, pero el poder ya, para que usted va a ver. Pero, cuando la situación... ¡Órale, puedo dar a boda! ¡A mí, mira! Mira, 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 mira. Yo traigo por la... Sí, cuáles son las por mi carne. Pero, por lo menos, por dos hongas. De repente, se llama. ¡Vamos, vamos! Bueno. ¿Y si quieres regalo, cómo? ¿Cómo dice? Si quieres regalo, sobre o cualquier cosa. No, pues, ahí la voluntad de ustedes, si quieren, dos bailitas, ¿verdad? Para que se bañen, se divierten. O el sabor con el pastel, y voy a estar bien. ¿Vamos a llegar de todo? Va, me voy, porque no quiero moler. ¿Y de lo que vi no va, verdad? Ay, sí, que ahí sacó una masa bien bonita, ¿verdad? Bueno, ya me olvidé de que arriba no lo ha ido nunca, y para que ella es la masa. Ay, de allá... No, y bien cadera, un poco. Va, pues, voy a hacer un poco de... Lo espero entonces, va. Y vamos a ir. Vamos, tonta. Yo voy a poner carne, ¿verdad? Pero yo no te compito. Yo te lo voy a llevar. Por bajo, ¿verdad? Ay, por día, ¿verdad? ¿Por qué te compito en mi cámara? Así, mía. Ajá. Sí, vamos a la novia, por favor, con un fuerte aplauso. Llegamos, padre, llegamos, temprano. No, ay, gracias a Dios. Viejo, la gorra. No, ya. Ay, no. Quizás sí. Ay, cifote, que bendito, pasen adelante. Sientes, cifote, ¿sientes? ¿Puedo felicitar a Dios? Por favor, cifote. ¿Puedo decir algo? Vos solo gente de las barándulas, gente de dinero es invitado. Mira, decís que invitaste a Donald Trump, donde es rock, que no lo veo. Mira, vos solo gente, mira, Thalía, me voy a... Vos solo gente con dinero, mira... ¿Qué? ¿Qué viejo? ¿Qué viejo? Quítame el bar. Mira, 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 decís invitante, mira, la reina de belleza, me voy a... ¿Qué es eso, hija? Mira, mira lo que falta. Ay, no, 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 no. Dios, Dios. Cristiano Ronaldo. No, mira, mira, mira. Ay, no, Dios mío. Bien. Hermanos, orden, por favor, en la muera de iglesia. Sí, pote, por favor, díete. Ay, Dios mío. Ay, no. Mira, porque... Por eso no los quería invitar. Ven. ¿Y para qué invitaste a este hombre, pues? Ah, porque este de las barándulas es famoso. Mira, y la J. Love también. Ay, no, es sin paz. Qué barbaridad, combo. O sea, que solo es... Mira. Ya ves a mí, ya es un hipote también. Ay, no. Ay, Dios mío, combo. Mirap, llenita. A ver, que ni vos conocés a esta gente que ha venido, ¿lo ves? O los famosos hay aquí, ¿ves? Pero no ha venido a mi novio, es lo que más importa y no ha venido, imagínate. Mira, es lo que soy, el viejo, 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 viejo. Ay, mamá, estoy nerviosa. ¿Sabes quién es la pica? El maquillaje, la Daniela, y luego, ¿qué? La mamá, hija, hija, ¿no? No, hija. Ay, mira, viejo, ¿estás lo? A mí se... ¡Padre, padre! ¡Ay! Ahora sí, no, a mí te vas a casar. Ahora que estamos todos reunidos, podemos iniciar. No soy el que voy a casar con ella. ¿Y quién es usted? Soy el que me encargo de la violencia de quien se va a casar con ella. ¿Y dónde está el novio de la señorita? Se lo traigo. Ay, no, mamá. Rápido, por favor, por ver la película con su tiempo. Es que me mandaron. Yo así estaba, vieja, cuando me casé con este viejo, pero solo el ratito, ¿eh? Solo este ratito, el tiro, no hay todo eso. Después, cuando estemos ya en la comida, se te va a olvidar. Se te va a olvidar. A la carne, ¿qué he hecho? Ay, me saqué. Tranquiliza. Es que hay que maquillaje me está cogiendo, por el amor de Dios. Ay, no, Dios mío. Yo te voy a acopar. Tranquiliza, maquillaje. ¿Qué ve? Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Tranquiliza, ¿qué? Tranquiliza. Tranquiliza, ¿eh? Ya va a morar, ¿qué tal? No hay decisiones. Padre, mirá la hora, ¿no llega? Ay, no. Ya que ríe, mi padre. ¡Ahhh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Tranquil, ya. Tranquil. Ya que va a morir. Solo hay que traje el matrimonio. No, no. ¡No! Hija, mira, está bien. ¡Vámonos, peros! ¡Vencé la caña en la toalla! ¡No, no salí de aquí! ¡Vámonos, peros! ¡Vámonos, peros! ¡A ver, a casarse, ya le dijiste que hacía pobre señor! ¡Viejo, viejo! ¡Vámonos, cuando esté muerto! Hija, pues saló bien. ¡Sin la luz! Hermanos, ¿podemos continuar una ceremonia? ¡Prodiga, padre! ¡Prodiga! ¡Ay, no, no, no! ¡Que me sube, ya! ¡Calmate, mujer! ¡Calmate! Bien. Queridos hermanos, en esta hermosa mañana estamos aquí presentes para realizar la boda de estas dos bellas personas. ¿Cuál usted es nombre? ¡Atenor! ¡Calmate! ¡Señores, por favor! ¡Lucrecia! ¡Aceptas tú a este señor como... ¡Péntalo bien, hija! ¡Péntalo bien! ¡Péntalo bien! ¡Señora, por favor! ¡Déjeme continuar! ¡Lucrecia! ¿Aceptas a este señor como tu legítimo esposo para amarlo y respetarlo en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte lo separe? ¡Hija, hija, hija, hija! ¡Hijalo bien! ¡Míralo, hija! ¡Míralo, hija! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí me está dando, viejo! ¡Viejo, viejo, viejo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Señora! 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 ¡Señora, por favor! ¡Lucrecia! ¡Te voy a volver a repetir la pregunta! ¿Aceptas a este señor como tu legítimo esposo para amarlo y respetarlo en la salud y en la enfermedad? ¡Señor bien! ¡Señor bien! ¡Ay, por Dios mío, bendito! ¡Ay, viejo, viejo, siento que me voy! ¡Ay, ay, ay, viejo! ¡Ay! ¡Buscame una silla, viejo! ¡Buscame una silla! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, me corte el aire, viejo! ¡Me oposa ya! ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién me está juntando, viejo? ¡Señora, por favor! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Me me dé obligado a cancelar la ceremonia! ¡Ay, sería bendición de Dios, padre! ¡Ay, sí! Lucrecia, ¿aceptas a este señor como tu legítimo esposo para amarlo y respetarlo en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte lo separe? Ajá. Ay, 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 ay. Señora. Y usted, ¿acepta a Lucrecia como su legítima esposa para amarla y respetarla en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte lo separe? Oh, ¿quién es? La señora de la iglesia. Ay, 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 ay. Bien, entonces, yo lo declaro marido y mujer y lo que Dios ha unido a que no lo separe el hombre. Puede besar a la novia. Vámonos. Y cógelo, para eso le pagan, ¿no? Como pudieron apreciar, hemos querido reflejar con este grupo juvenil la realidad que se vive hoy en día, jóvenes enamorados de nada más una imagen que vemos en Facebook, en cualquier tipo de red social y nos hace conocer, nos hace hacer conciencia de que debemos de saber con qué clase de personas nos relacionamos, no solo por ver las apariencias o por la ambición al dinero, ¿verdad? Así que les pido un fuerte aplauso. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.